Hola amigos, bienvenidos, vamos a seguir jugando entonces con nuestro querido amigo Randy West, amigos Randy West es un jugador estrella, muchachos libero del pexuale vamos a ver como estamos, amigos que esto recién comienza estamos recién empezando ya que quizás al parecer hemos agarrado la titularidad porque los dos últimos partidos hemos jugado titular y ahora se nos viene un partido de entrenamiento amigos con el Besiktas les cuento muchachos que estoy un poquitito congestionado con el refrio y vamos a tratar de que esto sea lo más claro y conciso posible pexuale vamos a jugar muchachos de pareja con Ted Billen que un amigo me dijo que era portero también, justamente, es portero y Bor como 73 de portero bueno muchachos ojalá que el técnico nos dé en esto instrucciones, ¿ah? Borges Stadium Besiktas versus versus pexuale partido de entrenamiento entonces ahí estamos muchachos ahí está Randy vamos a probar muchachos una una cámara que me han recomendado a ver si tipo de cámara de partido del balón donde estamos bien, bien ahí estamos con Randy entonces amigos está complicada esta cámara porque no podemos ocupar esta cámara porque lamentablemente somos defensas así que vamos a volver a la cámara anterior amigos del jugador con el número 13 Randy muchachos Randy West no vamos a dejar pasar a nadie a nadie aquí muchachos ese 9 ahí estaba peligroso cuidado con el centro amigos excelente vamos muchachos uuuh te lo la tiro a la acá pasemela pasemela eh excelente vamos entonces de lateral muchachos bien, bien, volvamos que nuestra nuestra posición original aquí es defensa central amigos todavía no somos bueno somos libros nominalmente es la mejor posición que es en la que jugamos de libro pero nuestra línea es de dos defensas centrales así que tenemos que ser defensas centrales vamos Randy excelente y muchachos en la molestia hay que dejarlo jugar este 9 excelente marca personal autoimpuesta ya que no nos dan ninguna ninguna referencia técnica de lo que debemos hacer en la cancha muchachos el técnico que tenemos en este equipo es un asco no nos da ninguna instrucción amigos nada 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 bueno vamos con Randy aquí entonces haciendo pareja con de centrales con el ex arquero para que vean en que en que posición estamos bien bien Randy ahí se equivocaron ellos o sea al que yo le he pasado el balón se ha equivocado ahí debería dar al aguantado con el cuerpo en vez de dar el pase de inmediato aquí aquí tírala acá puro rifando el balón solamente eso ya me desagrada en vez de tirársela a Randy West muchachos que no la pierde prefieren rifarla no puede ser está más complicado este partido con el Besiktas es un equipo parece al parecer un poquito más tosudo que que los equipos anteriores tiró de trala bueno vamos a mantener la posición aquí entonces bien bien ganamos bien Randy excelente muchacho en el caezazo enseñándole quien manda Almeida excelente en el corte no la vendas no la vendas que aquí estamos seguros hasta el momento moléstelo moléstelo ahora es saber quien está aquí donde vas nueve vamos vamos Fernández tenemos ahí un poquito la posición ahí volvemos vamos Randy muchachillos como se molestan ahí con el nueve tenemos que respirarle en la oreja al nueve tira la tira aquí vamos vamos ahí tuvimos una oportunidad que no vimos pero todas esas las vamos a ver en las jugadas de repetición porque aquí lo importante muchachos es que no nos marquen y sean un frontón vamos vamos excelente excelente Randy West offside y ahí ya lo teníamos frito ya al nueve del besito no pasa nadie muchachos nadie vamos aquí tira 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 nada nada ya sé amigos no me la pasan todavía creo que tenemos que agarrar un poquito más de experiencia en el equipo y un poquito más de nombre también para que nos hagan el caso siempre subió ese ahora tenemos a dos arriba nos pasó ahí ese de mil de mil y casi 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 muchachos estamos mal en la marca y pasamos ahí de largo mal el pacle todavía vamos a hacer así que estamos bien estará frío muchachos me tiene jodido jodido me había amanecido absolutamente congestionado con un dolor de garganta asqueroso me he tomado unas infusiones y bueno se me ha pasado un poquito pero sé que se me viene muchachos vuelve vuelve randy queremos jugar más con randy tenemos que cubrir más que nada la posición aquí excelente ahí la cobertura tira tira acá no 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 se me tiramos directamente hacia arriba muchachos apóyate atrás apóyate atrás no juega mal mi equipo es bastante dominador de las situaciones porque lo que se nos ha presentado últimamente es que no hemos tenido muchos ataques en todos los partidos que hemos jugado creo que igual hemos actuado bien decentemente que molestarlo ahí al 9 del besito nuestra nuestra vamos a respirarle la oreja al muchacho preguntarle por la señora por la mujercita a lo Terry excelente Randy West la recuperación muchachos esos son puntitos esos son puntitos puntitos de desarrollo puntitos de vamos vuelve Randy excelente muchachos excelente Randy West jugando ahí de medio campista defensivo ya ya que no llegaba nadie a nadie a ataque estamos bien muchachos estamos hasta ahora bien hemos tenido un error nada más y nos mantenemos entonces como defensa central derecho tenemos que seguir que esto se viene Fernández Demirci Sajan Pectemec y Almeida son de los que nos tenemos que preocupar muchachos no me han dado ninguna instrucción amigos en ningún partido es increíble esto increíble suponen el técnico que sabemos todo con 17 años meten el cuerpo meten el cuerpo excelente Randy West muy bien Randy mandando la defensa muchachos aquí no pasa nadie 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 y cuando pasen no va a ser gol o pasa la pelota o pasa el jugador pero los dos los dos juntos no pasan excelente excelente mi equipo esta complicada porque bien viene ahí pase la pase aquí bien ahí si están haciendo caso hay que asegurar atrás no más no la pierdan porque la pierden muchachos tiran el pelotazo hacia arriba como si por unos monstruos unos monstruos arriba vamos vamos Randy viene la molestia no alcanzamos a agrar ese cabezazo pero si molestamos tirale tirale atrás tirale atrás ayúdate atrás animal aquí aquí tirale acá vamos vamos excelente hasta ahora hemos jugado bastante bien vamos a subir al ataque nada más no a lo mejor volvemos apóyate 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 bien bien muchachos cambiémosla de frente así de simple muchachos mandando atrás el frontón Randy West conversando ahí con el 9 del Besiktas todo el tiempo respirándole la oreja vamos vamos Randy vamos Randy nos ganaron ahí muchachos excelente Randy la recuperación muchachos excelente el cambio para el lateral también bien 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 Randy cubra la posición no más cubra la posición no más vamos Randy excelente en el tackle deslizante y la entrega también excelente un frontón así simple hasta que no haga el gol hasta que no haga el gol apóyase atrás apóyase atrás pásale la pelota Randy que Randy es el maestro aquí maestro de la saga dele dele aquí atrás aquí atrás que remato muchachos tengo que volver a dejarles a la hora el medio campista defensivo excelente Randy está ahí en el corte en la cobertura un frontón así es no más no me ha dejado hacer nada pero nada este 9 tenemos que ganar ahora tenemos que hacer que me equipe la meta adentro bien es donde tiene que estar la pelotita adentro adentro el arco contrario 20 el técnico no nos da ninguna muchachos ninguna instrucción supone que lo sabemos todo no nos dice que vayamos a cabecear los tiros de esquina no nos dice que marquemos a nadie bien bien Randy tenemos que marcar la presencia hay que ser un hombre presente amigos igual ya me están teniendo más confianza porque me la están pasando vamos a cambiar la toda Randy y la revienta no más la revienta no más cero calidad técnica ya se viene complicado esto se viene complicadito bien 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 ahí en el corte en la cobertura y en todo tocábamos de primera pero nos molestaba nuestro compañero si si aquí estoy respirando tenemos que volver esto se nos pone complicado amigos vamos Randy tranquilo la cobertura ahí muchachos que dirigido brígidísimo hemos perdido con el besito así es no más así es no más deberíamos haber salido ahí mejor bueno un error un gol y fue culpa de nosotros tenemos que estar más atentos vamos Randy 85 minutos del primer tiempo del segundo tiempo muchachos pásenela pásenela han perdido por nuestra culpa complicado complicado amigos y brain toraman gilbert vamos Randy volvamos a tu posición original pasamos de largo se nos viene el besito al final al final al final bien ahí en la cobertura por lo menos ahí rendimos no absolutamente desilusionado amigos menos mal que es un partido de entrenamiento este vamos a ver que calificación nos va a dar con ese error que nos cometió vamos vamos podemos sacar el empate todavía tirada tirada a pesar del error que tuvimos a pesar del error que tuvimos imagínense hemos sido el mejor jugador del equipo increíble que jodido que jodido hemos tenido un 7 de valoración amigos y el besito ha tenido como mejor jugador a un a sahan el 14 que ha tenido un 6-5 de valoración porque creo que ha hecho el gol bueno bueno muchachos nada nada que hacer un poco triste por la derrota pero así es el fútbol pasos completados 14 de 14 muchachos así es no más estuvimos mal en la marca no hicieron el gol por estúpidos bueno bueno minutos jugados 90 varones recibidos 20 distancia recorrida 77 estuvimos bastante decentes hasta el momento pero es una jodida situación la que vivimos porque me siento culpable porque perdimos porque fue mi culpa no no hice bien la cobertura me equivoqué en el tackle y seguí de largo que ser bien autocrítico en ese aspecto y bueno hasta ahora la valoración del técnico estamos en todas partes tercero iremos a jugar el segundo el el otro partido que viene el titular vamos a ver ahora la pantera negra has conseguido un nuevo la pantera negra paremos aquí y vamos a darle entrenamiento distinto eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado puedes comprobar todo en informe personal mis datos pex word bueno vamos subiendo de a poquito creo o si es que no hemos subido nada 60 de valoración general siempre hemos tenido 60 creo nos hacen jugar de defensa central donde bajamos la valoración a creo que 54 56 bueno probemos desarrollo no hemos desarrollado mucho vamos entonces tenemos 120 gps amigos creo que cuando tengamos 200 no cuando tengamos 500 vamos a a comprar eso hasta ahora tenemos 120 artículos equipables resistencia y control del balón tenemos tienda bueno eso ya lo vimos equipo tampoco tenemos botas y vamos entonces al entrenamiento donde está el entrenamiento información personal aquí está entrenamiento amigos vamos a entrenar entonces no podemos sacarle nada regate defensa resistencia creo que estamos bien con como estamos disparo no necesitamos aún porque somos liberos defensa central así que tenemos que preocuparnos nada más de defensa y regate y por defecto están velocidad y fuerza y pase que no se pueden cambiar solamente se pueden cambiar esas que están de color blanco ok muchachos nos vamos entonces calendario nos vamos entonces a mis datos ahí estamos bueno a mis datos vemos que hay la barrita roja que se va acercando a un siguiente nivel por lo menos no nos hemos quedado estancados avancemos en el tiempo a ver como nos va para esta convocatoria el domingo con el wild week el director técnico me ha dicho que no cuenta contigo para este partido hijo de la tendrás que demostrar lo que vales en el entrenamiento bueno eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado bueno muchachos nos han dejado afuera ya no tenemos la barrita roja vamos a tener entonces que mamarnos este partidito 0 a 0 muchachos estuvo bien la defensa al parecer vamos a la posición 11 de la edder vice bueno sigamos entonces nada hay que hacer nada nada hay que hacer si no nos convocan no podemos hacer nada quizás no lo podemos reclamar al técnico nada jugar en línea puede proporcionarte valiosas recompensas los artículos que obtendrás te serán sin duda de mucha utilidad siento que no entrases la convocatoria a la selección de inglaterra seguro que pronto se acordará de ti ok deberíamos hacer entonces pareja con Terry 2000 walker bueno nada hay que hacer bien bien muchachos el director técnico te ha convocado para el equipo titular haz lo mejor que puedas eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado puedes comprobar todo en información personal mis datos bien muchachos entramos en la convocatoria entonces debo echar un vistazo a la alineación antes del partido de hoy ok y jugamos entonces por la izquierda hoy muchachos al lado de Avjes que tiene una valoración de 65 y nosotros tenemos una valoración de 56 de defensa porque hasta el momento amigos no nos han hecho jugar de libros porque no jugamos con línea 3 ok muchachos yo los dejo hasta aquí invitados entonces todos para seguir viendo la vida de Randy West que estén todos súper bien un saludo para todos y que estén súper nos vemos en el próximo capítulo chau 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 amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción